Señor. Y si falta la ínsula, ahí está el reino de Dinamarca, o de Inglaterra, o cualquier otro que te vendrá como anillo al dedo. Y más, por estar en tierra firme, más te debes alegrar. Hemos de ir en busca de algún castillo donde alojarnos esta noche. Y entonces encontraré el lugar para hacer el bálsamo de Sierra Brás y podré curarme las heridas. ¿Y qué bálsamo es ese? Con una sola gota de ese bálsamo se ahorra tiempo y medicinas. Es un bálsamo cuya receta tengo en la memoria. Con el que no hay que tener miedo a la muerte, ni pensar en morir de ferida alguna. Ah, pues nos va a venir de perlas en nuestra profesión, señor. Cuando veas que en una batalla me han partido por la mitad, no tienes más que, bonitamente, tomar la parte de mi cuerpo que hubiera caído al suelo y con mucha sutileza ponerla sobre la otra mitad, procurando encajarlas bien. Luego me darás a beber dos tragos de ese bálsamo y me verás quedar más sano que una manzana. ¿Ah, sí? Pues desde ahora renuncio a la ínsula y en pago a mi servicio solo quiero la receta de ese licor milagroso. Mayores secretos pienso enseñarte, amigo Sancho, cuando lleguemos al lugar que nos aguarda. También me han molido más de 400 molos. No tengas pena, amigo. Yo haré el bálsamo precioso y verás, sanaremos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Me vas a traer? No, 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 no. ¡Aquí va, ya! ¡Acusa! ¡Aquí va, ya! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora hay que esperar que el bálsamo obre Sancho, arrópame y déjame dormir 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 Yo creo, Sancho, hijo, que todo este mal que tienes Es por no haber sido nombrado caballero Para mí tengo que ese bálsamo No aprovecha a los que no pertenecen a la orden de caballería ¡Ah! El bálsamo